¿Por qué hablar mal de One Piece es tan rentable? Es como que por hablar mal de One Piece, tus videos tienen un chance más alto de llegar a más personas. En su momento, alguien que se vio beneficiado de esto fue Me Dicen Die, Darkrai Mola y Give El Review. Pero no sé si ustedes sabían que ellos no fueron los primeros en monetizar el hate hacia One Piece. Ya que el primero fue Pura Chilena, el que hizo un video hace años destrozando a One Piece, y este video se le hizo súper viral, se puso toda la comunidad de One Piece en contra. Pero algo sí tuvo, y fueron números. Siguió ganando dinero a pesar de que era por el hate de las personas. No lo puedo negar porque incluso yo me he visto beneficiado de esto. De hecho, el último video mío con más vistas es un video donde digo que los muigwaras dan asco y explico por qué ellos sobreviven por el poder del guión. Y ni hablar de cuando salió la quinta marcha, tú hacías un video o dabas un análisis de la quinta marcha explicando que para ti no era la gran cosa y que de hecho ni siquiera rompió el internet que se quedó por detrás de Naruto modo varión, Goku ultra instinto, hermano, eso te garantizaba números. Sí o sí eran números. Pero ¿a qué se debe esto? Simple, el fandom de One Piece es enorme. Y así como tiene mucha gente que lo ama, hay mucha gente que lo odia. De hecho, hay mucha gente que odia a One Piece estando dentro del fandom de One Piece. Y ahí es donde está el truco. Si tú hablas mal de One Piece, entrarán todos los fanboys de One Piece a tirarte hate. Y sí, sabemos que son mensajes de odio, te van a insultar, todo eso. Pero sigue siendo interacción y siguen siendo vistas que son pagadas por YouTube. Bueno, ¿seguiste hablando mal de One Piece? Va a entrar alguien que es objetivo para saber si lo que tú estás diciendo tiene validez o no. Y por último van a entrar los haters de One Piece para darte un abrazo y decirte bienvenido a la comunidad de haters. Y luego de esto, en un solo video vas a tener juntos a los haters de One Piece y a los fanboys de One Piece. Y supongo que todos sabemos qué significa eso. Guerra en los comentarios. Y como hay muchos comentarios, hay mucha interacción. Por lo tanto, cada vez se hace más grande la bola de nieve y sigue llegando gente. El que más ha sabido explotar esto es Give el Review. ¿Por qué? Porque Give el hace lo siguiente. Él le tira flores a One Piece, habla bien de One Piece, pero luego defeca sobre One Piece. ¿Y qué esto hace? Bueno, esto hace de que la gente lo vea a él como alguien objetivo. La gente dice, bueno, cuando él tiene que hablar mal lo hace y cuando tiene que hablar bien lo hace. Sin embargo, hablar todo el tiempo mal de One Piece no tiene ningún beneficio. Porque los haters van a decir, ya sabemos lo que este tipo va a decir, nada nuevo, no me interesa ver su video. Los fanboys van a decir lo mismo, ya sabemos que este tipo va a hablar mal de One Piece, no va a ser objetivo que se vaya a la mierda. Y la gente neutra que sí le interesa un análisis que no sea sesgado por ser fanboy o por ser hater, va a decir, no me interesa ver el video de este tipo porque no es objetivo. Otra cosa a tener en cuenta es que One Piece cada vez crece más, por lo tanto, cada vez llega más gente. Y entre esa gente nueva hay muchos haters y hay muchos fanboys. Por lo tanto, lo que te conviene es tener a haters y a fanboys en el mismo video para que generen interacción y así el video escale más. Otra cosa es que en el fandom de One Piece hay un grupo, no todos son así, pero hay un grupo que como no entiende lo que significa mi opinión. No respetan que una persona piense diferente a ellos, por ejemplo, si yo hago un video explicándote por qué para mí Yo-Yo es mejor que One Piece, o por ejemplo, que Shingeki no Kyojin es mucho mejor que One Piece, eso me garantiza una ola de comentarios de personas que no van a respetar mi opinión. Y da igual si es para tirarme hate u otra cosa, igual ellos van a ver el video. Y eso es lo que a los creadores les interesa. Vistas porque... dinero. También hay que añadir que el fandom de One Piece está metiendo mucho con otros fandoms. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo soy fan de, no sé, Jujutsu Kaisen, Nanatsu no Taizai, y One Piece se había metido con mi fandom, en el momento que aparezca alguien que critique a One Piece, ahí voy a estar yo, porque este tipo odia a alguien que yo también, bueno, algo que yo también odio. Por lo tanto, el amigo, o el enemigo de mi amigo, no sé cómo se dice esta mierda, pero tú me entiendes, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Otra cosa obvia es que One Piece está muy en lo alto, y cuando cualquier anime o manga está en lo más alto, siempre es recomendable hablar mal de ese anime y manga. Por lo que he explicado en este video, los fans van a estar ahí, ¡No! ¿Pero cómo te atreves a decir esto de mi obra? Es porque tú no lo entiendes, que de hecho esa es una frase muy usada por el fandom de One Piece. Cada vez que aparece una persona que dice, por ejemplo, a mí no me gusta nada de esto de Nika, te dicen, es que tú no lo entiendes. ¡No! No se trata de que no lo entiendes, se trata de que no le gusta. Y eso está bien, porque el mismo Oda lo acepta. Si a ti te gusta, bien. Si a ti no te gusta, cómeme los huevos. Y ahí fue cuando los creadores de contenido encontraron la gallinita de oro. Los fans de One Piece no soportan que tú opines diferente, y saben que si tú dices cualquier cosa que no sea a favor de One Piece, los vas a tener ahí. Ahí van a estar ellos viendo el video completo para tirarte hate, ven el video completo. Algo que normalmente no hacen cuando una persona habla bien de One Piece. Y no, no digo que no sea rentable hablar bien de One Piece. Sí lo es, porque tenemos creadores de contenido que no son criticones de One Piece, que no le tiran caca a One Piece en ningún momento, y aún así tienen un gran grupo de personas que lo ven. Porque hay un grupo de personas en el mundo de One Piece que no le importa tu opinión. De verdad, a ellos les da igual si a ti te gusta o no te gusta. Ellos simplemente saben disfrutar One Piece y que el mundo se vaya a la mierda. Un claro ejemplo es Rizax. Rizax no necesita hablar mal de One Piece, no necesita controversia, no, no necesita decir nada de eso. ¿Por qué él y su gente van a lo suyo? Nosotros disfrutamos de One Piece, sea lo que sea. Da igual si es Skype, si es Wano, nosotros vamos a estar aquí disfrutando de One Piece. Y eso también está muy bien, porque es una comunidad sana. Ahí nadie va por salseo o algo de ese tipo. Y tristemente el fandom de One Piece también tiene otra maldición que hace que ellos quieran ver el contenido de la gente que no es del fandom de One Piece. Por alguna razón, a un fan de One Piece le interesa saber más la opinión de un fan de Naruto sobre One Piece que la opinión de un fan de One Piece sobre One Piece. ¿Por qué son así? Simple, porque ellos quieren convertirte a la religión de ser fan de One Piece. Y quieren ver cómo ellos te hicieron que tú, siendo fan de Naruto, pases a ser un amante de One Piece. Si no me crees, solo fíjate en una cosa. Cuando un creador de contenido de One Piece se dedica a ver One Piece y hablar de One Piece en directo, tiene menos personas que cuando alguien que no pertenece a la comunidad de One Piece decide reaccionar a One Piece o hablar sobre lo que conoce de One Piece en directo. Porque para ellos es como, bueno, ya tú perteneces a la comunidad, tú no eres tan importante. Pero ese que no pertenece a la comunidad, hay que tratar de convertirlo a la comunidad. Y ahí es donde llega que yo hago un video de fecando sobre One Piece y ellos vienen y me dicen, no, lo que pasa es que bla, 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 bla. Y tratan de convencerte de que si no te gusta One Piece es porque tú no entiendes. Y como lo he dicho un millón de veces en este video, eso genera interacción, lo que genera más vistas y más dinero. Tristemente yo me di cuenta muy tarde de cómo funciona esto, pero tranquilos, no lo voy a usar porque desde antes de yo saber esto, siempre lo he hecho así. Si tengo algo malo que decir de One Piece, lo digo. Si tengo que decir algo bueno, lo digo. A mí me da igual, si mañana tengo que hacer un video cromándose la Luffy y al otro día un video defecando sobre un aspecto de Luffy, lo voy a hacer sin ningún problema. Entonces un consejo para el fandom de One Piece, dejen de ser tan fácil de engañar. Ustedes son engañados con un simple título, un título que diga, One Piece se va a la mierda, Oda no sabe escribir y ahí van a estar ustedes durante horas y horas y horas dándole visibilidad a otros creadores de contenido. Ustedes no soportan, que ojo, no tengo ningún problema con que tú veas y comentes lo que tú quieras, pero ten en mente de que te están utilizando. Sí, yo no conozco a una sola persona en la vida que realmente piense que One Piece sea una obra de mierda. No, hay personas que entienden que One Piece está sobrevalorado. Sí, puede ser. Hay personas que entienden que One Piece no es la gran cosa. También es así, pero nadie realmente cree que One Piece es uno de los peores animes de la historia. Simplemente ponen estas cosas en los títulos para que tú siendo fanboy de One Piece entres a pelearte con el creador y al generar vistas. Y es lo que yo voy a hacer con este video. Voy a poner en el título, el fandom de One Piece da asco. Y la gente va a creer que yo estoy criticando al fandom de One Piece cuando no es así. Solo estoy explicando por qué es rentable degradar o atacar a One Piece, por qué sus fans van a estar ahí. Pero bueno, no tengo nada más que decir porque hablé mucha mierda. Un besito para todos ustedes. Soy Rack, el rey peruano. Los amo. Hasta la próxima.